Compañeros, senadoras y senadores todos, pueblo de México, por supuesto que el día de hoy estamos discutiendo y vamos a votar una decisión que va a ser trascendental para todas y todos los mexicanos. Por supuesto que esa votación y esa decisión que vamos a tomar el día de hoy debe ser responsable y en esa responsabilidad que todas y todos tenemos, yo de cara a la sociedad anuncio que votaré a favor de estas reformas para darle más fuerza, para darle más capacidades a la Guardia Nacional y que mejore la seguridad de las y los mexicanos. Y voto a favor, primero, porque la seguridad de la sociedad es lo más importante. No los debates políticos, sino el que todos y cada uno de las y los mexicanos podamos salir a las calles con mayor tranquilidad de lo que hoy salimos y de lo que en los últimos 20 años hemos salido. También votaré a favor porque hay que sanear los cuerpos policíacos que están corroídos de corrupción. Y también la otra razón por la que votaré a favor es porque el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente López Obrador, que es un defensor de los derechos humanos. Y porque estoy seguro que la Cuarta Transformación seguirá gobernando el país los próximos sexenios. Esto quiere decir que seguirá en la presidencia de la República mujeres y hombres que ante todo defenderán los derechos humanos de las y los mexicanos. Pero yo que he estado escuchando a la oposición y a los compañeros del movimiento, coincidimos en una cosa, que hay mucha inseguridad en el país y que no estamos contentos con la situación de seguridad en el país. Pero esto no fue espontáneo, esto fue un deterioro que se fue dando año tras año por distintas razones. Primero, porque se abandonó a las y los mexicanos en buscar mejor desarrollo para las generaciones de jóvenes. Hizo que los jóvenes no tuvieran futuro en este país y que fueran incorporándose al crimen organizado. Pero también por la corrupción, esa corrupción de servidores públicos que lo único que buscaban era enriquecerse y no mejorar este país. Y por fantoches como este señor que, por ponerse un traje de militar, que por cierto le quedó bastante grande en todos los sentidos, hizo que explotara de violencia este país. Y por corruptos como estos dos señores, que en lugar de defender la seguridad de las y los mexicanos, lo que hicieron fue proteger a los cárteles de la droga. Esa es la razón de la situación tan dramática que vivimos hoy los mexicanos en el tema de la seguridad. Por último, quiero dar tres mensajes. Primero, a la oposición. Vayan a recorrer el país y dense cuenta lo que pide la sociedad. Bueno, ya es mucho pedir decirles que vayan a recorrer cada rincón del país, porque son bastante flojos los de la oposición. Vayan, aunque sean los estados que gobiernan, pregunten en Guanajuato, pregunten en Tamaulipas, pregunten en Jalisco, pregunten en el Estado de México, a ver si la gente no quiere más y mejor seguridad. Un mensaje a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, a los niños. Queremos que ustedes, jóvenes mexicanos, puedan salir a la calle tranquilos, puedan ir al parque sin la zozobra de que pueden ser dañados por alguien. Por eso estamos votando hoy esta ley. Y por último, un mensaje a las Fuerzas Armadas, a la tropa y a los mandos. Nunca más en este país sigan órdenes de civiles que digan que tienen que reprimir al pueblo de México. Nunca más tropa mexicana, mandos de las Fuerzas Armadas, nunca más utilicen la fuerza que hoy les vamos a dar para que se coludan con el crimen organizado. Les estamos dando el día de hoy una responsabilidad histórica. Asúmanla como tal y ríndanles cuentas solo y solamente al pueblo de México, que es de donde vienen y de donde provienen. Muchas gracias, presidente.